Música Oye, ¿tú no tenías que poner una fecha para tu especial también, Elisa? Yo la he puesto en cuanto lleguen a los 2.000 ¡Shh! ¡Ay! ¡Joder, cállate, gilipichi psiquiota! Que ha sido un aplauso, me he asustado That's not a great year Uh oh ¿Dónde están? Eh, pues tengo una por la parte de atrás ¿Por dónde? Ah, mira, aquí están ¡Uh! ¡Que no doy con nada! ¡Uh! ¡Que no doy nada! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pero bueno, hijo! Ay, es que de verdad, hijo Que me da mucha tensión estar la última Muy bien, así me gusta, muy bien Espera, tiro el pajarito ¡Ah! Muy buena Ese es justo el pajarito que yo quiero ya ¡Ay! ¡Me han mandado por detrás! ¡Hostia! ¡Uh! ¡Los tengo! ¡Los tengo aquí! ¡Vienen por aquí! Por donde ven yo No sé dónde está la puerta Me he liado Sí, hice por aquí A mi derecha A mi derecha ¿Han cruzado ya? Te los íbamos a cargar tú Ese es... Pero que estaba justo recargando Y estaba recargando Y el personaje Espera, ahí me recargo Sí, sí, los he visto, claro que sí Pero no podía disparar Ha sido horrible No podía hacer nada Uy, está aquí Ay, me he quedado pillado Permiso Lo siento, lo siento, me ha pasado, eh ¡Oh! Spike No vales nada ¿La tienes? La tengo Vale vista Pero está ahí, ¿no? ¿Spike? Sí Queda un enemigo Está tocadísimo, perro ¿Desde dónde? Guau, eh Desde la ventana de medio Entonces no voy, ¿no? No, no, quédate Dice la bomba a ellos, eh Shhh Están aquí, eh He escuchado aquí Aquí ¡Ay, mira! ¡Ahí está! ¡No! ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado esto? ¡Hijo de tu madre! ¿Cómo me ha dado? ¡Pinche pendejo! ¡Madre mía, que resbata a todos! ¡No! ¡Ay, mi madre! ¡Otra vez no! Elisa, eres la esperanza ¡Vamos, Elisa! ¡Dios! ¡Hostia! Ah, ya lo he visto Tiene operator Se va Vale, ya está ¡Pum, pum, pum, pum! Puedo tirar el perrillo, eh Si queréis, pero... Hora de cazar Ahí están Están todos en C ¿No sería mejor que nos fuésemos? Se ha cargado Vamos a rotar, vamos a rotar Tiene que estar por detrás, ya Le he puesto para llevar, te lo veo Sí, sí, que se asume Uy, la otra está ahora, eh Está, está la, la, la japonesa aquí, eh Me la mamá Volvemos, eh, volvemos a fe, volvemos a fe ¡Ay, Synthet! ¿Cómo estás de vida, hijo? ¡Ay! ¡Que me da cosa! Ya está Te susto más dao Lo siento, hija Reblando misión Planta, ¿eh? Planta Cubro a la izquierda, ¿vale? ¡Uy! Vienen por la izquierda, hoy ya ¡Ay, hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ay, que me mata! ¡Ay, que me mata! ¿Le ves? Te has cargado, muy bien, gracias El otro viene por aquí, eh ¿Por dónde? Recargando Ahorrador ¡Uh! ¡Vaya visión de juegos! No, doy, puedo dar una bala, por favor ¡Hostia! ¡Ah! ¿Qué es esta masacre? Van a venir por detrás El del Operator Y ya verás ¿Me han ciego mis compañeros? ¿O qué ha pasado ahí? Los que tienen, ¿eh? Les he avisado que tienen ahí al Operator, eh Planta, planta, por dios ¡Planta! 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 Me va a dar un... Me va a dar un puto y yuyu ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Es jugar... ¡Jugué! ¡Largo de aquí! ¡Halcón va! ¡Patético! Desde luego que no ha sido la mejor opción ¡Hemos perdido al Portador! Ok, vale ¡Spike soltada en mid! ¿Cómo? Que tenemos la Spike en mid ¡Noooo! ¿Cómo fue? Estuvo muy low Pues nada, pues fallado a las... ¡Legando! ¿Esto es ahí? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Soy gilipollas, sí Pues sin querer, tío ¡No! Solo queda un jugador Creo que tengo el arma, eh ¡Ah! ¡Mira eso! Te lo he liado Ahora le saben que estás ahí ¡No! No, no están ¿Qué querías ahí? Solo queda un jugador Ventano ¡Uf! ¡Vaya! ¡Bienvenido! ¡Ah! Vale, está defusando, eh ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállate, cállate! ¡Qué interesa! ¡Ah! ¡No ha recargado tremendo! ¡Ah! 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 Ha estado bien, ha estado bien Ha estado bien, va ¿Por qué? ¿Por qué recargas el arma cuando tengo el presuraje de Infinity? ¡Hora de cazar! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Aquí a la derecha! ¡Los tengo! ¡Ahí! ¡Y hemos hecho más ruido para no entrar! ¡Pero si! Yo solo he hecho un perrito ¡Pero si yo solo he hecho un perrito! ¿Pero ya saben que estás ahí? ¡Pues claro! ¡Vamos! ¡Halcón va! ¡Claro! ¡Ahí están! ¡Están ahí! ¡Vámonos! No, no, Sincert, otra vez no ¿Dónde ha muerto este? Fuck Hola, buenas Otro, otro ¿Vale? Conmigo, Lisa, jugando conmigo Jugando conmigo, estoy aquí Yo miro izquierda Vale, queda un enemigo Estás haciendo mucho ruido, eh Vale, vale, yo te sigo Platinonex, com Venga, adiós Joder, vaya timing, eh Los atacantes ganan Pum, 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 pum ¿Qué decías? ¿Que ponías fecha del 48 horas? Sí, ahora tengo que inventarme cuál ¿Qué día, Elisor? No sé, hijo, tienes que mirar tu agenda Tengo que mirar mi agenda, la verdad La verdad, un programa de permita No sé, pero también Tengo que ganarme de superar Pum, no